Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, mire, estoy seguro que casi todos ustedes han tenido alguna vez una reacción que podremos llamar desproporcionada, exagerada, que puede ser por exceso o por defecto, porque claro, a veces cuando nos referimos a las reacciones exageradas podemos pensar que siempre es por exceso, pero a veces también puede ser por defecto. No se puede estar en medio de una tormenta como si no hubiera tormenta. Bueno, entonces, por ejemplo, imagínese reacciones, hay una conversación y usted en un momento determinado se siente aludido o herido o como digamos maltratado por alguien y explota en ira o explota en una reacción verbal o se marcha, etc. O imagínese cosas que sentimos ante situaciones de la vida completamente que deberían de ser situaciones realistas, es decir, que la emoción o lo que nos hiciera insistir estuviera en relación con aquello, con el objeto, con aquello que estamos sintiendo, viendo, escuchando, etc. Por ejemplo, usted va por la calle, vamos por la calle y podemos sentir reacciones muy diferentes hacia las personas que vamos viendo. Muchas veces una persona gorda, una persona muy delgada, una persona que anda de una o de otra manera o que tiene tal forma de andar o tal gesto o tal comportamiento corporal, etc. Podemos realmente sentirlo sentirlo con una reacción que no se corresponde con aquello que estamos percibiendo. ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, les pondré dos o tres ejemplos de sesiones de los últimos días. Una paciente le dice, iba con una amiga conduciendo, conducía la amiga y cuando conducía despacio sentía mucha ira y cuando conducía muy deprisa también sentía mucha ira. Indudablemente la ira que sentía hacia su compañera, y era una amiga con la que se llevaba bien, según me decía ella, excede muchísimo al hecho de conducir despacio o conducir deprisa. Otro ejemplo. Un señor me dice, estaba, este señor tiene una segunda residencia, un chalet y tiene unas jardineras. No sé cómo están hechas las jardineras, claro, yo no las he visto, pero él me dice, cayeron dos o tres piedras de una jardinera. No sé si es que están hechas de piedras adosadas, la una con la otra. Bueno, algo de esto debe ser. Cayeron al suelo. Y yo me sentí profundamente cabreado, dice, hasta estuve muy serio y muy bronco con mi mujer, porque aquello me parecía un desastre, un desastre. Bien, fíjese que la primera reacción, la de la conducción, es desproporcionada y la segunda. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, conducir conducir despacio y conducir deprisa tiene equivalentes simbólicos, o sea, remiten a, retornan a una parte del inconsciente de esa persona que da a ese hecho objetivo un significado subjetivo, un significado que está anclado en la historia de esta persona, en este caso de esta mujer. Fíjese, conducir despacio. Esta persona, yo de esta persona les hablé en otro vídeo, esta persona tiene reacciones fuertes, para ella, esta persona que conducía despacio, que conducía muy despacio era como si fuera una pánfila, como si fuera una tonta, como si fuera una débil, como si fuera, como si no tuviera carácter, como si no tuviera fuerza de voluntad, como si no tuviera energía. Fíjese qué cantidad de significados estaba ella desplazando y poniendo en el acto de conducir, de conducir despacio. Si conducía deprisa, más deprisa, un poco más deprisa, entonces era como una loca, era como una persona agresiva, era como una persona vilenta, era como una persona que quería así como comerse el mundo e incluso comérsela a ella. Fíjese cómo significados que tienen su origen, su génesis, en nuestro inconsciente son desplazados hacia situaciones actuales contaminándolas de los afectos que están en nuestro inconsciente, sea de rabia, sea de envidia, sea de ira, sea de impotencia, sea de etcétera, etcétera. En el segundo caso, fíjese, el señor que se cae. Es un señor que tiene una casa. Él me decía que un amigo suyo le había dicho de ir a comer un día a su casa, me refiero a este amigo y otros amigos, a su casa, a su chalet. Él le dijo que sí y mira por dónde va un día al chalet en esos días y ve que las piedras se alarman. Piensa, ah, y van a estar las piedras, hay caídas, cuando vengan mis amigos. Ya ves tú que es una tontería, una tontería porque él tiene el chalet muy bien arreglado, según me dice, y que las piedras estén caídas es una auténtica niñedad, niñedad. Pero eso para él, ¿por qué? Porque este señor tiene un carácter obsesivo y él es todo muy ordenado, todo muy en su sitio, todo muy controlado y el descontrol a él le produce una gran angustia. Entonces, las piedras caídas, lo que él sentía no era por las piedras caídas, no, era porque las piedras caídas estaban desbaratando la obsesión que está en su inconsciente y que él tiene con el desorden. Para él, el orden significa así, todo está en su sitio, todo está equilibrado, todo está tranquilo, todo está, todo está bien. Y el desorden significa así, lo agresivo, lo violento, lo que explota. Pero claro, fíjense que este es un señor que ese control tan excesivo que él quiere tener sobre todo, se ha creado frente a vivencias que él ha tenido a lo largo de su vida, sobre todo en la relación con su padre, porque él ha sentido en este caso con su padre una rabia muy grande, porque su padre era un hombre que de afecto nada, que no le dio ni un nada, era un hombre muy autoritario, muy distante, muy déspota, muy indiferente a que a todo lo que este niño y chico sintiera en su infancia, en su adolescencia. Y por tanto, pues la verdad es que no siente ningún cariño hacia su padre, pero toda esa rabia y ese odio que él ha sentido hacia ese padre en montones de situaciones de su vida, ha tenido que reprimirlo y guardarlo ahí en los siete sótanos de su inconsciente. Y entonces, este desorden, aparentemente, tres piedras que se caen, que como digo, es una cosa que no tiene ninguna importancia, desata toda la violencia que hay en su inconsciente, la proyecta sobre este hecho y entonces se angustia, siente mucha ansiedad, cree que aquello es que se va a hundir el mundo y su chalé y él y su chalé con el mundo. Y entonces la paga con su mujer, gritándole o con sus hijos o con quien sea. Fíjese, dos ejemplos. Ahora fíjese en una cosa, todas las regresiones al pasado dependen del punto de fijación de las patologías que cada uno tenemos, porque todos al fin y al cabo tenemos más o menos patología. La normalidad o la madurez en un sentido absoluto al 100%, eso es casi una utopía. Todos hemos tenido momentos que han producido en nosotros conflictos que han dejado heridas en nuestro inconsciente que aparecen en nuestra vida. Bueno, pero bueno, digamos, el afecto, la representación y el afecto en su sentido cuantitativo y cualitativo depende del momento de la fijación en el que nosotros nos hayamos quedado. Digamos así que estamos fijados a situaciones de nuestro pasado donde hemos quedado casi anclado, como un barco que puede estar anclado en un buen sitio, en un mal sitio o en un lugar que está muy bien reguardado o en un lugar donde las olas, si vienen en la fuerza, van a barrerlo y a destruirlo. Entonces, por ejemplo, las patologías más tempranas producen, producen un mayor, o sea, los acontecimientos actuales que conectan con esas patologías más primitivas, más tempranas, producen explosiones más grandes, producen efectos más intensos. ¿Por qué? Porque uno ha quedado fijado en un problema muy grande y en una etapa en la que el yo no tenía capacidad para hacer frente a esos afectos. Por ejemplo, imagínense ustedes una persona que tiene reacciones muy fuertes ante cualquier situación de frustración y de impotencia y se pone muy nervioso y muy inquieto y muy rabioso y muy ansioso y aquello le desborda completamente y, claro, se pone tan enervado que puede pegarla o con cualquiera que pase por allí o que esté por allí. Evidentemente, aquí ustedes se dan cuenta como la reacción no es proporcionada, ni mucho menos, al acontecimiento actual. Esto tiene que ver, como digo, con situaciones de frustración muy temprana, de desamor muy temprano, de agresión muy temprana, de soledad, de tristeza, de miedo, pero todo ello en etapas muy pregenitales, muy antes, digamos, de esa etapa que llamamos la etapa donde se efectúa eso que llamamos el complejo del tosón. Esto está dentro de los tres primeros años de la vida, por decir, cronológicamente y situarlo cronológicamente. Y como digo, primero están las patologías muy tempranas, las patologías que son presicóticas o psicóticas, luego están las reacciones neuróticas, neuróticas. Bueno, dentro de las reacciones muy tempranas también estarían las reacciones de tipo narcisista, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Narcisista quiere decir que es una persona que todo lo del mundo lo siente y lo ve y lo percibe a partir de él. Son personas que no pueden tolerar la diferencia de que lo que hay ahí fuera sea diferente a lo que ellos piensan, sienten, tienen la cabeza, etcétera, etcétera. Por tanto, van a sentir rabia hacia todo aquello que está ahí fuera y que no se parece a la idea, a lo que a ellos les gustaría que fuera la realidad, el mundo, en cualquier forma, en cualquier representación, en cualquier cosa. Por tanto, esto sería. Luego, como he dicho, tenemos las patologías neuróticas, que son más tardías, que se producen en un momento de la evolución más tardío, digamos, a partir de los tres años y que tienen que ver ya con toda la mala resolución del complejo de Edipo, que ya les he explicado en más de una ocasión. En este caso estaría la representación neurótica neurótica sería, tipo de neurosis tenemos, la neurosis de conversión, la neurosis de angustia o fobia, y la neurosis de angustia o fobia. Entonces, y la neurosis obsesiva, esos otros tipos de neurosis. Esta neurosis producen también, en otro vídeo que he grabado antes, que ya lo verán ustedes, he hablado de una fobia, este señor que hablaba de los lugares abiertos, muy abiertos. Esto es una patología ya neurótica, no es una patología psicótica o pre-psicótica, ya es una patología que tiene su punto de fijación, o sea que el conflicto fundamental ha surgido en una persona de más mayor, porque claro, en una familia, por ejemplo, los conflictos pueden surgir muy desde el momento cero, o pueden surgir, imagino esa familia que ha tenido tres años muy buenos, y a partir de los tres años, aquello por alguna razón, estoy recordando ahora una paciente que tenía un ambiente familiar muy bueno, pero muy jovencita, su padre se quedó sin trabajo, se hizo alcohólico, a partir de aquel momento su casa fue un manicomio, y hasta ese momento las cosas habían ido relativamente bien, pero a partir de ese momento todo eran broncas, todo está jaleo, su padre llegaba tarde, y llegaba a veces voceando por la calle, y ya se sentía avergonzada, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya le digo que tendremos, tenemos las patologías neuróticas que tienen un punto de fijación diferente a las psicóticas y persicóticas, y que digamos, el problema que han dejado no es tan grave como el que se ha fijado más temprano. Luego, tendríamos también lo que llamamos reacciones, por así decirlo, normales, normales. Una reacción normal, una reacción normal es aquella cuya, cuando nuestra reacción se ajusta, es proporcionada al acontecimiento, al hecho, a la percepción, entonces le llamamos normal. Por ejemplo, si, a ver, si, a ver si se me ocurre un error, si yo veo por la calle a un señor que va malamente, que va un poco, vamos, borracho, no, pues vamos a suponer, yo puedo tener una reacción muy exagerada, muy violenta con él, incluso pegarle un puñetazo, ¿eh? Eso es una reacción muy desproporcionada, o puedo empezar a gritarle, también es una reacción muy desproporcionada, puedo tener, o puedo tener una comprensión del hecho, decir, bueno, es un señor que va borracho, que ha bebido demasiado, y va mal, y entonces, pues puedo entender, puedo entender incluso, e incluso en un momento determinado, a lo mejor, en algún caso, puedo ayudarle en algo, ¿no? Aunque en esta situación con los alcohólicos hay que tener, hay que tener cuidado con ayudarle así a la primera, porque pueden tener reacciones muy agresivas, ¿eh? Muy agresivas. Yo recuerdo una que tuvo un alcohólico hace años, que yo quise ayudarle, pero tuvo conmigo una reacción, solo fue acercarme y hablarle, tuvo una reacción, me quería pegar, una reacción muy violenta, hay que llevar cuidado con esto, ¿no? Bien, entonces, el pasado puede retornar al presente, porque aquello que hacemos en el presente, ha conectado, ha conectado lo que hacemos en el presente, por su representación y su simbolismo, ha conectado con un problema del pasado, por ejemplo, este señor de los ladrillos del jardín, este señor, desde muy niño, se convirtió en un neurótico obsesivo, porque la única forma que tenía de controlar toda la violencia que sentía hacia su padre, era controlándola, reprimiéndola, creando un orden que no pudiera salir nada, y por tanto, toda su vida no hay nada espontáneo, está todo controlado, todo medido, todo, y cualquier cosa que le saque de ahí, desata todo eso que está reprimido, y le altera, y le pone agresivo, y le pone violento, etc., entonces tiende, pues, a tener todo eso ahí, en el inconsciente, pero cuando eso está, digamos, tocado, una cosa actual conecta con eso, pues, como digo, las piedras del jardín, pues se pone muy mal, bien, entonces, esto, ¿por qué se lo digo?, mire, porque a través de sus reacciones, de las reacciones que tenemos, podemos entender si nuestra personalidad está más sana o más enferma, si tenemos reacciones muy desproporcionadas, pueden ustedes estar seguros que tenemos una parte de nuestra personalidad muy enferma o muy enferma, eso es seguro, 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 si nuestra reacción es más proporcionada, más lógica, más normal, y podemos ser personas más sensatas, más de sentido común, que tienen reacciones, pero proporcionada, nuestra personalidad normalmente será más equilibrada y más normal, y más normal, luego, si tenemos reacciones muy desproporcionadas, yo he recibido pacientes que han venido muy angustiados porque sus reacciones eran muy peligrosas, ellos se dieron cuenta o se lo hicieron ver a otras personas y venían muy, muy mal porque decían, es que puedo cometer una locura, y vinieron por eso. Bueno, entonces lo quiero decir, si su reacción es muy desproporcionada, necesitan ustedes algún tipo de ayuda, o bien trabajar esto firmemente para irlo reduciendo, para ir entendiendo, para ir entendiendo, y cómo, tienen que buscar qué conexión existe entre ese presente y ese pasado, con qué ha conectado esa reacción desproporcionada del presente de su pasado, qué conflictos hubieron ahí en su pasado, que ese hecho del presente como esta señora que conducía, conducir despacio, bueno, pues una persona puede conducir despacio, yo puedo ir de copilote y decirle, oye, conduce un poco más deprisa, que vas demasiado despacio, pero una cosa es decirle y otra cosa es decirle, pero mira que eres tonta, mira que eres burra, cómo conduce, es que, es que, es que, qué te pasa, que pareces aquí una panfila, bueno, eso, esa reacción no nace del hecho, sino que a ese hecho se le han puesto una serie de significados que están en nuestro presente, conducir despacio quiere decir ser una persona impotente, que no sirva nada, que no sabe abordar la vida, que es una panfila, como digo, que es una tonta, por así decirlo, y la reacción que esta persona tiene, procede, en este caso, de la relación que ella tenía con su madre, que era una panfila y que, y que ella le tenía odio porque era una mujer con la que no pudo identificarse y que no, y que fue un modelo para ella que le producía muchas reacciones violentas y eso lo traslada al presente. Pues nada, esto es lo que deben hacer ustedes y si no pueden solos, como digo siempre, pues pedir ayuda, pedir ayuda no debe avergonzarnos, necesitamos ayuda para muchas cosas de nuestra vida, no seamos, no dejemos pasar el tiempo y tomemos en serio esto y busquemos ayuda para solucionar los problemas que veamos que no podemos abordar y que no podemos solucionar por nosotros mismos. Bueno, pues nada más, un saludo y hasta hasta el próximo vídeo.